Fuera de la pista de los partidos políticos y de la cuestión electoral, construir una alternativa, ya irnos con campesinos, con obreros, con mujeres, con artistas, con jóvenes, con gente que hace medios de comunicación, que trabajan. Tenemos el problema de la cloaca que nos están lanzando, del gravatal, de la carruceña, de la loma, donde todas esas comunidades vienen y la gobernación hidrolara ha visto que la mayor facilidad de arreglar un problema es afectando a otras comunidades como de La Ventosa, como de Santo Domingo. Por lo menos pensemos en un momento que se nos daña una cloaca dentro de la casa. ¿Cuánto tiempo aguantarían ustedes con ese olor? Ahora nos tenemos ya casi para cuatro meses aquí con esto y no le hemos visto solucionada. Tenemos tantos ingenieros que no los ponemos a trabajar. Es tiempo de accionar. Queremos soluciones. No estamos mendigando, estamos exigiendo derechos. Aquí hay muchos niños en esta comunidad que están siendo afectados con congetubitis. De picadas de zancudos te están saliendo enfermedades dermatológicas en la piel. Tenemos niños que ya tienen la piel irritada, tenemos niños que ya tienen ronchas en la cabeza. Entonces estamos viendo que esta situación ya se está extendiendo a otros niveles. Ya de aquí han salido ya culebras y en pie, ratas. También tenemos una vecina donde su casa está siendo afectada porque el agua que está ahí en posada no corre para ningún lado, sino que está ahí. Y ya el nivel está subiendo con tanta agua que está bajando desde el garabatal. Se fue a una reunión en Hidrolara el día jueves, donde no se llegó a ningún acuerdo porque no se planteaba lo que querían hacer. Ya el día de hoy nos damos cuenta que quieren meter una tubería para toda el agua desbordarla por ahí a través de un tubo, donde nosotros las dos comunidades no quisimos y nos acercamos a este lugar y la presión que vimos fue trancar la calle. Vino fue el ingeniero encargado, donde él dice que la única solución que da es mandar una máquina a hacer el desagüe hacia el río Turbio, donde nosotros no podemos permitir eso ya que nos va a hacer una contaminación ambiental y nosotros queremos una solución de ello, pero una solución inmediata. Todo el que le competa, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente, que vea que esta situación no es permitida y el Ministerio de Salud, que porque hay muchos casos de niños enfermos, ya el ingeniero de Hidrolara nos hizo hincapié en que él quería solventar allá arriba porque era la cuestión del tránsito y porque se veía feo y eso. Entonces, vamos a solventar una cosa que realmente es menos importante que la salubridad de nosotros aquí en la comunidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que están acostumbrados a hacer pura pantalla. ¿Por qué? Como eso es algo visible allá arriba, después que tapen eso allá y nos pongan esos tubos ahí, siga corriendo esa agua, el guay se va a quedar tonto a eso. Esto que está aquí afecta tanto a la comunidad como va a afectar a la gente que toma el agua de los acuíferos del valle. Toda esa gente que nos suministra el agua, el pozo Titicare y de los otros pozos, más adelante van a venir las enfermedades, va a ser un efecto peor porque esa agua que está ahí, que esa laguna que se estancó ahí, que ha durado mucho tiempo, toda esa agua, como saben, baja hacia esos acuíferos. Queremos saber dónde está ambiente, esa gente de ambiente que sí pueden mandar presos a los paleros artesanales que sacan la arenita de allá, esa gente defensora del ambiente que hace eso, ¿dónde estará? Porque con esto no lo hemos visto. Entonces, ahora es que necesitamos que se aboquen con respecto a eso, porque ese es un daño ambiental que se está haciendo tremendo. Que ellos no tienen plata, entonces... Ah, pero aquí está, pero se le pregunta, es que los trabajadores de Inglaterra están poniendo el consumo de ellos para esa vaina. Ay, pero una de ellas me dijo, bueno, pero me tratan de trabajar. No, es una explicación. Eso de dónde viene todo ese cascada, ¿sabes? Que todo eso se mueve por un gobierno nacional que envía a la gobernación, Gobernación a sus instituciones, alcaldía y esa. Y ese cuento, la gente sabe ese cuento, Chávez todo el tiempo lo decía. La noche se los decía, ya rompieron con dos de los compromisos que tenían. Primero que venía la máquina a eso, no llegó. Segundo que no iba a ningún tubo y lo metieron. Entonces, ¿cómo se cree en los otros acuerdos que se están amarrando? Hablen claro. Entonces, ¿cómo se apoya? En la mentira.